24 documentales, miradas diversas, cada región cuenta sus historias, un recorrido por la Argentina, un renacer audiovisual. En la antigüedad, la caza, la pesca, el alpinismo, las largas caminatas, eran cuestiones de supervivencia. El ser humano recorría la naturaleza en busca de alimento y refugio. Con el tiempo, la matanza quedó de lado, pero estas costumbres se transformaron en deportes y desafíos que van mucho más allá de lo recreativo. Recuperar la conexión con la naturaleza más allá de cualquier género. VIVIR EL RIESGO Como mecanismo de superación personal, cuatro mujeres, dos argentinas, dos chilenas, se juntan en la frontera a buscar el origen. Trekking, alpinismo, parapente, esquí, con la muerte amenazando a cada paso. En el documental de hoy, el riesgo está siempre latente, delante y detrás de cámara. El viaje de cuatro heroínas, como inicio de una transformación, lo único que importa es vivir el presente al máximo. Con ustedes, Andinas.